Hola a la cámara, hola gente, hola familia. Fría un poco de carne, un poco de cebolla, unos huevos y ¡papum! Ahí está. Ok, muy buen día a todos. Bienvenidos al canal nuevamente y bienvenidos a la cocina. Estamos aquí con mi papá Daniel a preparar un plato de chile. Terminaron las fiestas. Ya van a estar mirando este video en el veinte veintiuno. En este momento ya pasó toda esa emoción, la anticipación de las fiestas, que Navidad, que el Año Nuevo, que a uno lo tienen medio como entretenido y enfocado en eso, y una vez que se acaba todo ese periodo, viene el tirón más largo, si se quiere, en este país, lo que es el invierno. Así que bueno, vamos a ponernos a cocinar un poco para alegrarnos la la existencia, y hoy vamos a hacer un plato de de nuestros amigos chilenos, el togo se está revolcando en la nieve, patas para arriba. Hay un patio, sí, se tira de espaldas y ruedas, de un lado al otro. Es como que se estuviese dando un baño de nieve, ¿no? Ya. El perro. Así que sí, vamos a irnos a chile con una chorrillana. Sí. Ok, un plato bien típico de chile, un lindo de esos platos que que llenan, ¿no? Sí, yo creo que este es un muy lindo plato para un día frío de invierno, porque va a ser papas fritas, carne, huevos fritos. Sí, completo. Bien completo. Sí, y es uno de esos, una de esas comidas que uno la come y al final queda satisfecho, ¿no? No es como que me faltó, no me faltó, es la combinación. Entonces, si hoy está haciendo un día de ¿cuánto? Hace trece bajo cero, más o menos, ocho bajo cero. Ya hace frío. Está fresco afuera, o sea que este platito para nosotros en este momento es ideal. No sé si para quienes estén mirando del hemisferio sur, un poco pesado, pero bueno, se puede hacer igual. ¿Y qué tenemos? Ok, las cantidades después usted la va a ajustar de acuerdo a cuántas personas son en la en la comilona. Le vamos a poner cuatro salchichas, ¿eh? Tipo salchicha tipo loganiza, tipo salchicha la la que tenga, ¿no? A mano. Casi un kilo de carne. La carne le recomiendo que sea carne la mejor que pueda conseguir, que no sea carne dura, porque esto no se va a cocinar un largo rato en en el fuego, va a ser una cocción bastante rápida, y si es carne dura, le va a quedar como medio un buey viejo. Dos cebollas cortadas así nomás, cebolla cortada en la mitad, y después en rebanadas. Estas las vamos a caramelizar. Cuatro huevos. Ajo. Ajo, un poco de paprika, un poco de orégano, una hojita de laurel, las papas van a ser papas fritas. ¿Qué más tenemos? Vinos. Oh, el vino. Vamos probando, vamos probando, ¿qué hora es? Once veintiocho de la mañana. Un poquito nomás como para dejarles saber dónde. ¿Con quién nos vamos a? Hoy no está Samuel. No, él está en la provincia de Nuevo Brunswick, visitando a sus padres. Y tú te vas ya pronto. En unos días. Ella se va en unos días, así que bueno, estamos en los últimos videos que vamos a hacer aquí en casa por un por un par de semanas. Y sí, como les decía, plato chileno, vino chileno, ¿OK? Ustedes sabe que nosotros consideramos los vinos chilenos son muy, pero muy buenos, ¿OK? Así que Chile, ahí, siempre dispuesto a tomarnos un tintillo del otro lado de la cordillera. Falernia se llama este. Es un Sira. Algunos le dicen Sira. Sira. Esto dicen que es porque según se cuenta, no sé si será verdad, la historia que esta uva se originó en lo que era el Imperio Persa allá en Irán. Que hay una ciudad en Irán que se llama Sira. Y dicen que la uva se originó en ese lugar, miles de años atrás, y de ahí se se origina también el nombre, por por la zona. Ahora, es verdad, no es verdad, medio difícil de comprobarlo. Este viene de producto de Chile, a ver si dice la zona. Valle de Elqui. Valle de Elqui. A ver si alguno de los chilenos que miran estos programas, estos videos, me pueden decir dónde queda el valle de Elqui. OK? Yo nunca lo había escuchado. Primera vez que siento ese nombre. Hay otros lugares que son más conocidos, pero esto estaría bueno saber si está en el medio, hacia el sur, un poquito hacia arriba. A ver qué año dice, Gran Reserva. De dos mil dieciséis. OK. Aquí dice que las uvas recogidas a mano son de dos viñedos, dos bodegas diferentes en el valle del Elqui. Una se llama Titón y la otra guanta, que ambas tienen muy diferentes suelos y microclimas. Entonces, vamos a afeitarle el copete y lo probamos. Plomo grueso este, ¿eh? Ahí está. Este otro es un vino de aquí. De Ontario. Este es para cocinar. Lo compré para cocinar. Uh-huh. X, X, O, ¿qué significa? O besito. Besito abrazo, besito abrazo. Fue diez dólares, el más barato que pude encontrar en el mercado. Rojo, simplemente suave, se llama, ¿OK? Y probablemente no diga ni siquiera de qué varietal es. Dice, no dice nada, dice que es un vino tinto. Lo vamos a poner a trabajar a ese también. Por supuesto, lo vamos a probar. ¿No? Sí. Un poquito. No, no, no lo vamos a dejar que se escape porque sea vino para cocinar. Lo vamos a probar. A ver. Vamos probando. Tiene un color medio amarronado. Sí. Un rojo amarronado. Salud. Mm. Uh, lindo aroma también. Oh. Se siente como que no estuviese adentro de una bodega, ¿no? Sí. Ese olor que hay adentro de las bodegas cuando se entra y está en ese ese olor a los toneles de madera, así huele. Ah. Le vamos a buscar el aroma. Hoy yo digo cerezas. Y. Ah, muy bueno, che. Qué vinazo, ¿no? Yo le encuentro gusto. Cereza y pimienta, y pimienta. Yo le encuentro gusto a terroir chileno, tierra, buena tierra, ahí a los pies de la cordillera de los Andes, con ese agua que baja de los de cielo, a eso le siento sabor yo, a nuestra a nuestra sangre, a nuestra patria, allá abajo. Está rico, es un buen vino. A ver. A ver, a ver, ese es con rosca. Sí, no le quita que tenga rosca porque muchos vinos ya empiezan a aparecer con rosca. Personalmente, a mí, un vino que tiene una tapita de rosca, es como que me defrauda un poco, no lo que viene adentro, quizás, sino el. La experiencia. El proceso de tomar un vaso de vino que uno, el abrir la botella, descorchar, todo, todo eso como que tiene, tiene un encanto, ¿OK? Y cuando uno hace así, trick, siente el ruido, parece que estuviese abriendo una botella de agua de plástico que hace entrar cuando cuando uno le rompe el sello y no es eso. Muy fácil. Falta, falta agarrar el el sacacorcho, preparar, abrir, cortar arriba el el plomo, ¿no? Descorchar, sentir el ruido cuando sale ese corcho, todo, son todas cosas que hacen que uno disfrute más un buen vasito de vino. Te voy a agarrar otro vaso. Este ya se lo ve que salió. Se lo ve débil. Débil, parece jugo de fruta esto. A ver. Yo no le siento el olor, no tiene buque. ¿No? Es un vino joven. Este está especial, ¿saben para quién es? Todas aquellas personas que todavía no se han introducido en el mundo de los vinos y que por ahí recién quieren animarse a comenzar a a degustar y este es tan liviano, tan suave, tan prácticamente sin nada, absolutamente nada de agresividad, que sería un vino como para principiantes. Ya, no tiene cuerpo y sí, me hace acordar al jugo de uva. Bien diluido, se lo siente. Ya. Y por eso va a ser para cocinar la carne. Sí, la verdad que eso, ese sería mi consejo para un vino de estas características. Ya. Alguien que es un tomador de vino ya con experiencia, medio como que le va a hacer el quite, ¿no? Que de entrada, el que nunca tomó vino y le dan un vaso de vino, especialmente un vino tinto, medio como que que es esto, ¿no? A la gente como que 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 le pega un poco. Entonces, este sería un vinito como para empezar. OK. Y con eso lo voy a entrar a Togo que quiere venir a la cocina. Togo, Togo, Togo. A ver, que viento en nieve. Entra Togi. OK. Vamos. Venga adentro. Yo ya te llevé al parque, ya viste una perrita, ya jugaste. Oh. Ahora es hora de quedarse tranquilo. ¿Quieres saludar a ver? Vienes a saludar acá. Acá. Saluda. Hola a la cámara. Hola gente. Hola familia. Ahí está nuestro todo. Mi hijo de cuatro patas. OK. Ya saludaste, ya está. OK. Me voy a dar las manos. OK. Primer paso. Vamos a empezar con la el caramelizado de la cebolla. Este paso delicado, porque la cebolla no se puede quemar. Si la cebolla se empieza a quemar y se pone negra, se va a poner con un gusto medio como medio tirando amargo. Nosotros lo que queremos que sea dulce. Entonces hay que ir haciéndola de a poquito. ¿Qué hacemos? Aceite vegetal. Como uno más. Este no. Este dice virgen de de oliva, pero no es de oliva. Es nada más que el tarro de oliva. Ya nosotros rellenamos el frasco. A ver. Asegurarse que no haya nada. O sea que esto es un poco de aceite. Que se caliente bien. Y después la vamos a bajar al el fuego, lo vamos a bajar a un, esta me gusta más para hacerla, el tema de lo que es freír hace cebolla y esas cosas, ¿no? Poco les vamos a ir mostrando como una cosa. Pero este, este platito lo puede hacer cualquiera. No hace falta ser bueno en la cocina, nada, lo único que hace falta para hacer este platito es tener hambre, ¿OK? Cualquiera hace una papa frita, fría un poco de carne, un poco de cebolla, unos huevos, y pa pum, ahí está, la cebolla. Entonces, el fuego ya levantó, la sartén se calentó, ahora pusimos la temperatura al medio, una hojita de laurel, ahí adentro, un poquito de orégano. No sé si lo pueden escuchar al perro renegando ahí afuera, tratando de llamarte. Quiere que salga a jugar a la pelota con él en la nieve. Mira la cara que tiene, mira. Está mirando los pies, a ver si tengo los zapatos puestos. Mira, me aún me mira los pies. Él sabe que si tengo el zapato puesto, es para salida. Ahora no puedo, papi, estoy en el medio de la cocinata. Espera un poco. OK, entonces esto lo vamos a dejar que se vaya haciendo de a poquito. Wow, qué lindo aroma suelta a esa hoja, ya se lo siente. Ah, sentís el orégano y el laurel. El laurel, sí. Ahora, la carne. Ahora vamos con la carne. Vinagre, páprica, orégano, y sal. Vamos a agregarle un poco de sal. No mucho. Después, si falta, usted le va a ir agregando. Poco un poco de orégano. Una cucharada de páprica. Esto le va a dar un lindo color. Ahí está, el ajo. Usted el ajo le agrega, de acuerdo a la cantidad que le guste, que tan fuerte sea el ajo en su patria, porque aquí el ajo es medio de bilón. Y le voy a agregar un poco de pimienta. También. Para darle un poco, un toquecito de pimienta fresquita. De esa que uno la muele en el acto, tiene otro sabor. Siempre les digo, prueben que que no se van a arrepentir. Esto ya está sazonado, son las doce, menos un cuarto, lo vamos a dejar unos veinte, treinta minutos, así, tal cual, no lo tocan. OK. Vamos a la a la cebolla. Para que le salga el sabor a restaurante, una cucharita de azúcar. Un chiquitín de agua. Estamos llegando al punto donde las queremos. Ahí lo tenemos a Togo afuera, sentado como un niño en la nieve, hasta de piernas abiertas, con sus dos pelotas, esperando a papá. Miren esa cara de anticipación. Miren esa cara. Te está estudiando. A ver si sales. OK, Togo, papá se va a vestir y va a salir a jugar contigo. Paro la cocinada para jugar un rato con vos, ¿te parece? Me parece. Me parece, papá, o no me parece. Ahora vengo. Hoy es el día de Togo, ya vio las zapatillas, ya sabe. Ya sabe lo que viene. Hemos parado un poco la la cocinada. Nos toca parar la cocinada diez minutos porque si no lo entretengo y lo hago jugar un poquito, no me va a dejar cocinar. A él lo enloquece, jugar a la pelota conmigo atrás. Ahí está. ¿Estás listo, papi? A ver. ¿Estás listo, papi? Agarraste la pelota? A ver. ¿Tenés la pelota en la boca ya? A ver, salgo, ya vengo, a ver, vamos, vamos a jugar un rato, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Pero, ¿me agarrás la pata enseguida que salgo, ya? No. ¡Suscríbete! ¿Los lo tiene a papá agarrado del zapato? bueno terminaste de jugar con todo la verdad que vino vino bien porque la carne todavía le faltaba está sentadito ahí esperando le faltaba la carne todavía un poquito para que se macere así que unos diez minutos jugué con él es es un chico él es un chico realmente y cuando se trata de jugar a la pelota nadie lo disfruta más que el todo es un campeón ataja mejor que cualquier arquero ok así que a mí me da lástima porque se sienta ahí con esos ojitos mitad blanco mitad marrón como perrito abandonado no así que hay que salir bueno sartén para la este ya se acabó más de este freír la carne con la salchicha lo único que necesitamos que esto se dore bien dorado o sea que vamos a ir haciéndolo de a poco nada de meterle una pila de carne así porque no le va a dar buen resultado entonces le pongo la mitad de la salchicha ok la mitad de la carne más o menos vamos a hacer un poco de ruido con el destractor cosa que por afuera agarre esta ese quemadito la primera porción ya salió tiene que quedar jugosito por dentro y bien quemadito por fuera entonces lo ponemos a fuego alto y lo freímos así de esta manera vamos a hacer las papas fritas la carne ya salió la cebolla ya están el aceite la mejor temperatura para freír papas 180 grados ya está en 180 van adentro y las hacemos con cáscara así esto cuando uno pone la papa y no está mojada no hace esa tremenda explosión de burbujas que normalmente uno ve cuando están friendo papas fritas que se levanta el aceite que parece que se va a escapar eso se sucede cuando está la papa muy mojada hasta los huevos tienen agua en esta tierra vamos a armar la fuente ya están listos todos los ingredientes vamos a empezar con las papas fritas una cama de papas aquí en esta fuente ya estuvimos probando estas papas y tienen un sabor completamente distinto a la papa frita congelada que se compra en bolsa nada que ver no salieron bien doraditas ahora le ponemos la carne encima la carne y la salchicha muy lindo aspecto y ahora la cebolla caramelizada y ahora el último que falta son los huevos fritos recién salidos de aceite los freímos en el mismo aceite que las papas uno se me rompió pero igual lo tenemos más carnecita que buen provecho todos estamos en la mesa ya sentaditos salud salud este vino chileno está muy bueno y ahora sí probando mira el huevo a perfección ya faltó solo una cosa un poco de pan baguette para mojar en el huevo pero no tenemos así que lo vamos a despedazar al huevo y que chorree el jugo arriba de las papas fritas es la opción número dos pero no deja de ser una buena opción como está esta es una comida ya el que no queda satisfecho puede comerse este plato porque es un barril sin fondo nada más y este es un plato que tiene sus variaciones por en distintas partes del mundo porque acá en canadá tenemos algo que se llama la putin que también es una montaña de papas fritas con queso derretido le ponen una salsa estilo gravy pero también uno lo puede variar y ponerle bacon ponerle salchicha queso de cabra lo que uno quiera es básicamente una montaña de papas con los ingredientes que no se puede imaginar en perú tiene salchipapa salchipapa eso sí he probado como se llama ese plato que comen los colombianos que es arroz papas fritas un pedazo de bistec y un par de huevos fritos arriba creo que le ponen un poco de yuca o plátano plátano frito una cosa así me dejan saber por favor en los colores en los comentarios a la gente de colombia tiene un nombre porque yo lo he visto que es un plato muy común ahora se me fue de la cabeza a veces algunos platos les dicen al caballo cuando tiene huevos no sé si será solo en argentina al caballo no un huevo frito arriba y la cebolla caramelizada dulce es un lindo toque si va a usar las papas con cáscara por supuesto no son esas papas que tienen la cáscara marrón oscura que parece que estuvieran recubiertas con tierra no tienen que ser esas papas que tienen prácticamente una cáscara que parece un color medio como blanquito por afuera parece que ya estuvieran peladas entonces esas son las que hemos utilizado para freírlas con cáscara porque si no las otras tienen un tremendo cascarón y no no salen bien no no es cualquier papa la que se puede freír con cáscara la que yo compré hoy se llama yellow potato que es la papa amarilla y era la que tenía la cáscara más finitas de todas las que vi en el mercado pero ojo que no tiene nada que ver con la papa amarilla peruana no es muy distinta acá le llaman amarilla porque la cáscara tiene un color blanquito amarillento por fuera pero no es la papa amarilla que se conoce en el perú tampoco no muy bueno ni que hablar del vinito chileno este una delicia para mi problema de alcoholismo como dicen algunos tengo la nariz roja por el problema de alcoholismo hay cada salame realmente tomamos vino una vez cada cuando cada diez días a veces una vez al mes pero como lo filmamos la gente piensa que así vivimos todos los días de la semana claro ustedes tienen que reconocer su problema de alcoholismo por eso tiene la nariz roja yo me río le voy a mostrar el postre que tenemos hoy un postre especial. Ariel está de su otro lado pero no quiere salir en cámara hoy. Ariel está en pijama. ¿De dónde son estos? En la marca. En la marca. Estamos de regreso, venimos a compartir el postre, con ustedes. Mi baby. Este fue el regalito navideño para mi papá. Este es el regalo que me hizo. ¿Quién me lo hizo? Mamá. Mamá. ¿Quién me regaló eso? Mamá, gracias, mamá. Sí, pero pensé si era un regalo en común o era solo tuyo. No, de mamá, es de mamá. Yo sabía que era de él. Entonces, este es un producto que viene de Dinamarca y son chocolatitos, cada uno con una variedad de licor distinto adentro. Les voy a decir qué es lo que tienen. Hay ocho variedades. Ocho variedades. Esta tiene galeano. Este tiene el whisky, el scotch Canadian club. Este de aquí tiene el bourbon, Jim Bean. Aquí tenemos Remy Martin, coñac. Este también es scotch acá arriba, ¿no? Bourbon. Este de aquí abajo es cuantró. Aquí abajo tenemos Sobieski, vodka. El del lado es Drambuy. Son aperitivos. Y aquí tenemos otro que se llama The Famous Grouse. Oh, the grouse. 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 Grouse, ese pájaro que. The famous grouse. O sea. Es un, es whisky. Es un whisky que se viene haciendo desde el año 1800. Mira, aquí atrás no habíamos visto, te muestra cómo comer el chocolate, lo tienes que morder, para que quede como una copita, y te tomas el alcohol. Ajá. Eso. Hay que hacerlo de esa manera entonces. Claro, dicen que hay que abrirlo de la parte de atrás. Ajá. Les voy a mostrar. Yo un galeano, ese me gustó. Galeano. Sí. Yo me voy a tomar un, no, un Remy Martin. Ajá. French. French. Ellos dicen que la botellita. Así es la botellita. Así es la botellita. Hay que abrirla de abajo. Sí. Así, como una copa. Ahora les muestro. Vamos abriéndolas. Son papeles metalizados estos como, no sé cómo se llaman emplomados, no, plomo, ¿no? Porque hoy ya no se usa. Entonces, ellos dicen que la copita sí, hay que morderle la puntita. Ajá. Después tomarse el licor de adentro. Y comerse el resto. Nosotros lo estábamos metiéndole un poco. Yo, yo, yo con esa no voy, yo le hago así. Yo voy a intentar. Más abajo. Ya lo tomo. Está muy bueno. El problema está en que ¿quién se conforma con uno o con dos? Vamos a probar el trambuy. Hoy es postre comercial. Pero está lindo para las fiestas, ¿no? Sí. Interesante. Está bueno, ¿no? Está rico. Y es chocolate, un lindo chocolate oscuro, ¿no? Que le queda perfecto. Ahí está. ¿Ven la botellita? Está llena de una delicia. Dice, la marca del chocolate es Anton Berg. Uno de los nombres más conocidos y más antiguos en Dinamarca. Son, son los chocolates que comen los reyes de Dinamarca. La monarquía. Epa. Oh. Epa. Eso dice la caja. Ahí llegamos. Esa no la había leído. Ya. ¿A dónde está esa? Cerremos porque si no se caen todas las botellas. Anton Berg empezó la producción a llenar los chocolates de mil ocho ochenta y cuatro. Su nombre ha sido sinónimo con calidad exquisita. Oh. Por medio siglo, Anton Berg ha tenido el título de distinguido de purveyor, ¿cómo vendría a ser el que? Proveedor. Proveedor. Para la corte de la corona danesa. ¿Vas a probar otro o continuamos con el Lindt? Estos son los Lindt, ¿ok? Estos también son de, no sé si vienen de. ¿Son suizos? De Suiza. Son suizos, chocolate suizo. Sí, ahora que no, no dice, ¿qué es qué? Aquí adentro. Yo me los sé todos. Ah, ¿cómo sabes todos? A ver. Porque te los he probado. El rojo es chocolate normal, milk chocolate. Ok, chocolate de leche. Chocolate de leche. Yo estoy tomando un café también. El marroncito tiene avellana. El azul es el blanco. No, chocolate oscuro. Ah, ya le paré. Ok, el azul es chocolate oscuro, medio amargo. El amarillo. Amarillo es el blanco. Ah, el blanco. Ok. Y eso es todo. Ya. Los más ricos son con avellana, en mi opinión. Vamos a probar uno. Ya. Adentro tienen como una pasta media como un, como un mousse, ¿no? Yo ya me comí dos de estos mientras cocinábamos la chorrillana. Como un ganso. No. No tan buenos como estos otros, el Anton Berg. A papá, no lo despegan de aquí. Tampoco no es alcohol cien por ciento puro lo que hay acá adentro. Está rebajado. Tampoco no es lo mismo que tomar un poquito puro de ese mismo alcohol. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta cocinada. La verdad que a mí me gusta cuando preparamos estos platos que son más simples, fáciles, uno no tiene que pasar seis horas en la cocina tratando de organizar todo. Este es un plato pan y manteca. Papá, 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 afuera. Ya se ya tiene una comida hecha para darle de comer a la familia, a los chicos, a quien sea que esté ahí, que tengan hambre, y no cuesta una fortuna hacerlo, sustancioso, delicioso, y lo más importante es que satisface. Los dejamos con con este videito. Esperemos que les guste. Ya saben, denle en el like, comenten, leemos todos los comentarios, contestamos lo que más podemos, corazoncito, les damos a casi todo. Y sí, de eso se trata. Un rico cafecito, una tarde de domingo, y nos vemos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.